Que el tejeno de ustedes, vamos a un ejemplo, el tejeno de ustedes es algo así, es bien profundo, aquí hay un bórnel, hay otro, ya con el drone nos vamos a dar cuenta, y este es la calle, este aquí es la calle, por aquí llegamos y los vehículos lo parqueamos como que por ahí, más o menos, ese tejeno, si me pongo a fijar bien, el tejeno no es plano, es como que va bajando, y yo veo que la parte más alta es esta y la parte más alta es esta, o sea que si hacemos una sesión, Manuel, así, yo digo que mi tejeno comienza alto y va bajando, supongamos que desde este punto que es más alto es una persona y aquí hay otra, va como que bajando, Entonces, ¿qué tiene que pasar con eso? Cuando es así, yo necesito que la casa se mantenga al mismo nivel aproximadamente, casi que de la calle, de manera que no comienzo la casa aquí abajo, sino un poquito más para arriba, porque va a llover y va a caer el agua ahí, y ¿qué hace el agua cuando cae? Busca el punto más abajo, entonces si hacemos la casa atrás en el punto más abajo, yo estoy exponiéndome como que se me inunde, entonces yo me doy cuenta que aparte de ponerla atrás, la tengo que levantar 28 centímetros, antes no había mucha claridad con esto, porque ustedes ven que cogemos el dorón y ya en la oficina nos damos cuenta qué punto está allí, qué punto está aquí, todos los puntos, y analizamos cómo más o menos va a ir como que el agua, si yo puedo evaluar eso, no la pongo tan alta, Manuel, que me cueste más dinero, pero tan bajita que se me inunde, ese es el punto exacto, ese es una, dos, ¿cuál es la otra importancia de ponerla atrás? Voy a hablar un poquito con lo de la casa, que de día atrás, también, yo puedo hacer un concepto abierto hacia la casa, y un concepto cerrado hacia la calle, un niño, si estamos, si están todos en la calle, y un niño quiere hacer pipí, no, no se va a poner de frente, el niño se va a voltear, hay pipí allá, entonces así mismo la casa le da la espalda a la ciudad, y hace un concepto abierto hacia la terraza, mirando la mejor vista, porque allá, quizá todavía no construyan, allá, aunque no sea de nosotros como de nosotros, si tratamos de que la piscina quede hacia atrás, y así podemos estar en la piscina, de que la tejase del bar, quede hacia atrás, así podemos hacer la bulla, y ahí podemos medio adueñarnos de lo que hay aquí, hasta que aparezca el dueño, mientras lo aparezca el dueño, como que lo usamos, ¿verdad que sí? Otra cosa importante, con el tema de atrás, es que cuando yo chequeo el suelo, ok, ustedes se fijan en el suelo, el suelo, es un suelo arcilloso, cada tipo de suelo, y aquí veo un poco de roca, tiene una composición diferente, ¿qué tiene que pasar con la casa? ¿O qué pasaba, Manuel? Antes no había como que mucha conciencia, como eran los suelos, y entendíamos que todos los suelos eran iguales, y hacíamos estructura en la manera de lo posible, y las casas se caían. Es lo que pasa con muchos de nosotros, compramos casas, 5 o 6 habitaciones, y hay tareas que están vacías toda la vida, porque pensábamos como padres que los hijos algún día van a venir, y nunca habían, o pensábamos, y nunca habían, entonces, ahí yo voy dándome cuenta, que el tiempo, es el factor principal para mí, yo le digo, ¿qué tiempo duramos en una escalera? Segundo, subimos bajando, ¿qué tiempo duramos en un baño? Bueno, algunos duran más, algunos duran menos, pero si nos vamos al comedor, o a la terraza cocina, duramos. En ese tiempo, yo tengo que tratar de sintetizar que la terraza y el comedor me abarquen los 12 que dice Manuel, más los 4, 20. ¿Verdad que sí? Cuando salgo por la piscina, tengo que tener suficiente 20 espacios, para que estén como la mitad dentro y la mitad afuera, en el patio. Y como sé que se van al más grupito, pues se debe de la comunión, va a haber uno más viejo que se van a colocar por allí, otro más jovencito por allí, otros son los que están en la cocina, en el barbequeue, y medio los reparto, conceptualmente, eso. ¿Qué tiene que pasar con eso cuando yo medio los reparto? Bueno, que si voy a tener un barbequeue, y ya con los controles aquí, definimos la dirección del viento, tengo que poner el barbequeue aquí, no lo puedo poner ahí, pues lo pongo ahí y me va a llenar la casa de humo, lo pongo allí y ahí lo voy llevando. ¿Sabes lo que veíamos? Del ruido, entonces deberíamos de alejarnos para atrás, ¿ok? Y también, si es así, y yo sé que tengo ruido, entonces volteo la casa y hago que se aparezca a ciega, con poca ventana, y pongo la ventana hacia allá, de manera que los espacios que sean residuales me sirvan de tapar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ese es un buen ejemplo con la bulla porque eso no va a pasar. Vamos a poner un ejemplo así. Nosotros tenemos la calle que está aquí, y aquí están los bullos, ¿verdad? Son los bullos, y tenemos este terreno aquí. Estamos conscientes que la bulla viene como en esta dirección. Si el área que voy a hacer de la casa, conceptualmente hablando, tengo que colocar en las áreas de adelante los espacios que no dependen de la bulla, para que me sirvan de cámara para estos espacios que están aquí. Si antes, si la bulla viene en esta dirección, y yo aquí, antes de que la bulla pendiente de la casa, coloco los clósetes, los clósetes hacen que me aguanten, porque está el clóset de la ropa y después estamos nosotros. Si coloco, por ejemplo, los almacenes, la marquesina, los pasillos, la escalera, así está, ahí voy colocando elementos, que lo que estoy buscando es que ellos vivan, pero que me dejen vivir a mí también. Entonces eso es lo que hace. Es parecido a lo que pasa con el sol. Si el sol viene en esta dirección, que ya lo vamos a definir en los controles, voy a colocar aquí adelante los espacios que son más húmedos, cocina y baño, de manera que el sol le dé a la cocina y los baños, se elimine la humedad que se da ahí, o sea, la humedad y no generen insectos, pero también la cocina y los baños me sirvan de escudo para la terraza que es donde estamos fiertando. Así tengo una terraza más fría y gato menos, un aire acondicionado, tengo más vida. ¿Usamos más bloc? No. ¿Gastamos más material? No. Entendiendo el entorno, la realidad y el instrumento que nos va a ayudar a la casa, vamos tomando las decisiones. Pero cuando no tengo claridad con esto, coloco exactamente adelante, pum, abierto, y no podemos entonces a pelear con los vecinos. Tengo la calle, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, Calderón, si la casa está aquí atrás para yo llegar de aquí? Si la queremos atrás, ¿cómo hacemos, Manuel? Claro, porque decimos, los apartamentos no van hacia ahora, van hacia después. O sea, que si colocamos la casa aquí adelante, lo que estamos diciendo es que todo el espacio que va a haber de aquí a aquí, por el momento va a ser jardín. Entonces, yo necesito que parte de ese espacio no se pierda, se integre la actividad normal de la casa, porque el apartamento tampoco va a ser hoy, de manera que lo vayan usando como si fuera parte de la casa. Y en el mañana, aquí adelante, vamos a tener los apartamentos. Ahora, con los apartamentos, aunque yo no lo haga hoy, tengo que saber cómo lo voy a hacer, de manera que lo haga y que me permita un acceso privado a la casa y un acceso privado a los apartamentos. En la medida que yo separo los accesos, estamos juntos, pero no nos he vuelto. Uno me entra por allí y otro me entra por aquí. De manera que todo el circuito del apartamento a la izquierda, que es el lado principal, el mejor, el más alto, y yo solo privado a la derecha. Y si en algún momento tengo que cerrar, cierro y así controlo. Porque lo más incómodo es cómo sentirme en el medio. El apartamento o los apartamentos, lo voy a alinear a la visual hacia el frente. ¿Ok? Que los balcones le queden hacia el frente. Así va a funcionar de ello. Conceptualmente así, ¿verdad? Que vean hacia allá. Y mi casa, para cuidarme de lo bulloso, hacia acá. Entonces, lo que pase aquí adentro, por más que se dé, nunca nos vamos a mover la cara. Porque todo el muro va a ser ciego. Muro ciego. Abierto en la parte de aquí y aquí también igual. Entonces, este espacio residual, lo que me va a dar la oportunidad a mí, es que si mañana, en el primer apartamento, como que no fue bien, pues entonces hago el otro apartamento, pero aquí, mirando para allá. Y el otro aquí, hasta que ya, no sé cuánto quiepan, pero hasta que ya yo mi casa la marco aquí. Entonces, con una etapa, la renté, la vendí, no sé lo que hice, saqué otra. La renté y saqué otra. Y el acceso de ellos por los lados. Y nosotros por aquí. Le sacan el jugo al terreno. Pero tengo que comenzar atrás para adelante, porque este va a ser más fácil de vender. Cuando este se haga y este se haga, el sector lo va a comenzar a coger valor. Así como cuando se va a terminar de hacer ese terreno, ese, 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 así mismo va a pasar. Entonces, poco a poco lo van haciendo. Es una forma también decir, porque se lo voy a decir desde ahora, que si yo sé eso, en el medio de esos dos ejes, vamos a suponer que sea el verde, yo pudiera en algún momento hacer un área social, una piscina. ¿Por qué? Yo en esta casa quizá pudiera tener una piscina de este lado. Pero si sé que los apartamentos vienen pronto, como los apartamentos tranquilos, yo tengo aquí, yo hago una piscina aquí, un espacio social. Que la piscina está privada los meses de diciembre y de donde yo vendo. Y cuando no estoy aquí, se la aprieto a la gente del apartamento. Y los rento más caros. Entonces se da el uso mixto. No construyo una piscina para mí, una piscina para ellos. Entonces ya hay una regla, una ley de condominio, que Calderón hace, que vamos a poner la cosa clara antes de a quien va a alquilar y a quien se va a quedar. Porque este alquiler no necesariamente tiene que ser alquiler tradicional. Que luego alquiler lo alquiler un año. No, es B&B. Entra y salen. Pero necesito que con esto, dinero, trata de suplir lo que gasté aquí. Que eso que gasté aquí no se me quede como un gasto, como un pasivo. Sino que poco a poco lo vaya sacando y sacando. Y así algún día, cuando seamos viejos, nos podamos como que retirar temprano. ¿Me entendí? Entonces no sé, eso es lo que veo. Por ahí es que anda el asunto de ustedes, porque el tejeno son 800 metros. No es chiquito. Y les voy a decir una cosa. Cuando yo tengo un tema de 800 metros, así, no es que tengo solamente el 800 metros. Hago otro nivel, tengo 800 por 2. 800 por 3, 800 por 4. Multipliquen. 8 por 4. Y si hago un soterrado, 8 por... Entonces, ¿de qué manera yo hago que mi casa acelera en altura para que el espacio del tejeno me quede más libre para mí? ¿De qué manera el apartamento lo hago en altura para que me quede más libre para mí? ¿Y de qué manera hago espacios residuales? Que el parque que va a estar en el centro, como que le ayude a ellos, pero también me ayude a mí. Porque nunca vamos a coincidir en el tiempo. Entonces, ellos rentan y rentan contentos porque Reymiris en su apartamento le está dando cosas que el mercado allá afuera, aquí, no tiene. Entonces, ellos vienen aquí a buscar y vienen este apartamento, pero se dan cuenta que el único o primer apartamento con piscina, aunque sea pequeña, es de Reymiris. Y ahí o me pagan lo que yo pido o aquí con piscina no se van a quedar. Y mi precio va para arriba. Como tienen manera de compararme con el vecino, porque el vecino no tiene piscina, no tiene parque, no tiene un concepto abierto, model, no tiene blablabla. Si el edificio aparte de eso también tiene un wifi incluido, si tiene un gas incluido, una seguridad incluida, si tan, 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 todo eso upselling, me doy cuenta que fácilmente le saco más. No hago piso de oro, porque uno no se acuerda del piso de oro que usted viene en Colombia. ¿Qué color? Ni si el color. Y uno dice, ¿para qué? Entonces, antes, ¿verdad, Manuel? Gatábamos unidad en el piso y ya nadie se tiene una foto con el piso. Mira el piso. Ahora, con la piscina sí. O con el pico sí, sí. O con la fachada sí. O con esas cosas que son tan atractivas porque son demasiado extraterrestres. O sea, son tan raras que no he visto aquí en Santiago de... Que yo digo, no, yo quiero ser el único que... Que mi apartamento tiene piscina, el ego. Y por eso yo como que pago. No tiene nada que ver con el tamaño.